Hola de nuevo, en un nuevo vídeo estamos, hoy queremos hablar del Sony Xperia P, el nuevo terminal de la casa japonesa, antes Sony Ericsson, y cuyas prestaciones os vamos a comentar levemente. Estamos ante un terminal muy parecido al Xperia S, pero digamos que es una gama un pelín inferior. ¿Por qué? Porque en vez de 4,3 pulgadas, tiene 4 pulgadas, una cámara de 8 megapíxeles con flash LED en vez de 12, dual core como el Sony Xperia S, pero a 1 GHz en vez de a 1,5 GHz. Eso sí, comparte con su hermano mayor las conexiones HDMI, Wi-Fi, DLNA y además incluye NFC. Al igual que el Xperia S, tiene botones hápticos justo encima de la parte que va a brillar cuando tengamos notificaciones. Vamos a ver la versión de Android que tiene, 2.3.7. El botón en este caso, en vez de la parte con un punto de luz de color, está sí encima de la banda. Como veis, la fluidez está un pelín por debajo de su hermano mayor, sin embargo, pues es algo irrelevante, ¿no? Tiene, como veis, mucha facilidad. Interfaz TimeScape, como todos los Sony de esta generación, cámara delantera también, para videollamadas y demás, conexión, como hemos dicho, Wi-Fi, etc. Vamos a probar la navegación. Está sobre la de red Wi-Fi del Mobile World Congress, por lo tanto, la velocidad de carga depende de ello. No obstante, carga bastante rápido. El navegador habrá que ver si es tan bueno como el de Ice Cream Sandwich o no. Pues sí, os comentamos un pequeño detalle. Normalmente, los más uno, el script de Google, no lo carga correctamente. En esta versión de Android 2.3.7, el navegador ha llegado a ese nivel de perfección, por decirlo así. Podemos ver las opciones. Son las nativas. Eso sí, tiene una estética un pelín más elegante, que su mano mayor. Llama la atención la banda transparente que lleva el terminal, lo que hace que parezca que son dos piezas y con una elegancia considerable. Por último, comentar, pues lo típico. Tiene conector mini jack en la parte delantera. Salida micro HDMI. Aquí la ranura para la tarjeta de memoria. Y botón de encendido, volumen y tecla dedicada para cámara. La cámara S es de dual-cork. Entonces, es de Android. Es de sleep para capturar. Sorry. Ah. ¿Vamos a dormir? Gracias. Como X-Paya S. Presa la cámara K4, en menos de un segundo. No hay un poco de colorado que puede ser colorado en la recepción. Gracias. Hemos desbloqueado la cámara. Retro la funcionalidad. Directamente desde la interfaz de arranque. Vamos a poner en buen día. No hay un poco de apuntamiento. 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 Igual de rápido que su hermano mayor. Las cámaras. Y el objetivo es que el álbum es limpio. El álbum es más transparente. El álbum es más transparente. Hay una gran diferencia. Y luego de la U puedes cambiar las cámaras. Estabamos probando que esta banda trasera también es táctil. Es decir, el móvil vibra cuando lo tocamos por detrás aunque no responda a las opciones. Lo veremos más detenidamente comparado con otros terminales en próximos vídeos.